Bienvenidos a LinoJack Bueno pues les contaba como abrir el Iphone Caseramente, no de la tecnología Tiene aquí dos tornillos Que hay que zafarlos, que son estos Con un chupón, si no tienen chupón, hacerlo como yo Hacer palanca, para meter otro Y desamblarlo, porque tiene estos dos patitos Bueno Esto es el Iphone 5 por dentro La batería, la cámara Cámara trasera, aquí esta la frontal La pantalla Ok, para zafar esto tenemos que quitar esta tabla Para poder quitar la pantalla Vale Bueno pues ya Le quitamos el este Pueden ver Las incisiones Con mucho cuidado hay que despegarlos No sé si lleguen a darse cuenta Por muy debajo Y en esta parte Esa cosita blanca Esta cosita blanca que se ve aquí Es sulfato De que se mojó Cuando pasa corriente pasa eso Así que para Revivirlo hay que remover todo eso No obstante Aquí tenemos la cámara frontal Aquí tenemos la cámara frontal La pantalla en sí El botón home Normalmente cuando se friega la pantalla Lo que es el display se cambia todo esto Vale Vale Hay que tener cuidado al desarmarlo Porque los tornillos son diferentes en cada lugar Vamos a ver La batería Se quita con los que están aquí Como dije Nada de esto es tecnológico Ya que no lo estoy haciendo como debería de ser Estoy usando un cuchillo Y esta es la conexión de la batería Si se dan cuenta Muy acá también está sulfatada Es lo que permite Que no Que no Que no Cargue Con esto Ya salió un tornillo Con esto levantamos la batería Pero primero hay que quitarla Y esta es la batería que nunca se cambia Normalmente después de que se mojan se mueren Así que hay que revivirla Y en sí esto es lo que es el iPhone Podría yo seguir destapando las cosas pero Bueno vamos a seguir Bueno Recuerde que conforme Los vayas quitando Los vas a ir acomodando No se les vaya a olvidar eso No se les vaya a olvidar eso No se les vaya a olvidar eso Ok Ok aquí El segurito No se si Casi Esto va insertado en la cámara Vamos a ver Ok Dostro Vamos a ver Lo que vamos a ver No se le ocurra Pues no se le ocurra No se le ocurra No se le ocurra No se le ocurra Pero no lo Weise No que les dejéis un torneo más grueso, por eso hay que esperar que hay un torneo más grueso, por eso hay que esperar Recuerda que subo videos cada domingo Así que suscríbete Comparte el video Comparte el video Esa es la segunda vez que lo desarmo Aun cuando no lo había desarmado hasta este grado Esa es la segunda vez que lo desarmo 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 Bueno pues continuamos aquí Hay que despegar estos con cuidado Eso nos despeja este tornillo que está aquí Y ya está Y ya está